Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar un tipo de amarra o enderezamiento de un árbol. Esto se hace cuando el árbol ya no se pudo enderezar de manera natural o mientras yo lo hacía crecer y le realizaba la poda adecuada para que creciera de esta manera que yo necesitaba. Por tanto, como ya estamos acá, ustedes verán que está un palo con un alambre. El alambre hace que firme el palo y el palo hace de tirar el árbol hacia enderezarlo. Lo que les recomiendo siempre es que cuando lo utilicen, el alambre que utilicen o la cinta, porque venden en el mercado, igual hay cintas, estas sean que llegue la luz solar al lugar, porque si no, al taparlo y que esto queda tapado así provoca también que podamos dañar el árbol porque no se genera la fotosíntesis de manera adecuada, aunque sea en esta parte. Empieza a cambiar de color y aparte de eso, atrae más plagas al lugar. Y como consejo, si hace este tipo de amarra, debe ir de vez en cuando ir moviéndola. ¿Para qué? Para que el alambrecito no se introduzca dentro del tronco y no le cause más daño. Espero que haya sido de utilidad. Nos veremos en otra próxima ocasión.